¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú. Allí te encuentro. ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. Vamos a compartir un poquito el mensaje del Evangelio de este día. Los invito a escucharlo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces. Dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor Celebramos hoy en una sola liturgia la solemnidad de dos hombres que fueron columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo. ¿Y por qué fueron tan importantes estos dos apóstoles? La respuesta nos la da el prefacio de la misa. Pedro es nuestro guía en la fe. Pablo, expositor de los misterios de Cristo. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo, en cambio, fue maestro de los paganos que Dios quería llamar también a la iglesia. De modo que Jesús, al cambiar el nombre a Simón por el de Pedro, es decir, piedra, le confía una misión muy especial. Ser el continuador inmediato y personal del mismo Jesús, Quien es la piedra angular. En consecuencia, sobre Pedro, en representación de Cristo, se edifica la iglesia. Quien acepta a Cristo como su Salvador, debe también aceptar a Pedro. Y al revés, quien rechaza a Pedro, rechaza la voluntad explícita de Cristo. Nosotros hoy, en oración, podríamos preguntarnos, ¿Cómo es nuestro amor con obras por el que hace las veces de Cristo aquí en la tierra? Si pedimos por él cada día, Si difundimos sus enseñanzas, Si nos hacemos eco de sus intenciones, Y si salimos en su defensa cuando es atacado o menospreciado. Recordemos, además, que Pedro, a pesar de sus debilidades, Fue fiel a Cristo hasta dar la vida por él en el año 64. Esto es lo que también pedimos al Señor en este momento, Ser fieles a Él, A pesar de las contrariedades que vayamos encontrando por el hecho de ser cristianos. El otro apóstol, Pablo, Tuvo la misión de extender la iglesia hacia quienes no eran judíos, Sobre todo, Llevó la iglesia a los cristianos, A los griegos y a los romanos. Y de antiguo perseguidor de los cristianos, Empezó a seguir al Señor con toda prontitud. También todos nosotros, Hemos recibido, de diversos modos, Llamadas concretas para servir al Señor, Según nuestras propias circunstancias. Y es preciso que sigamos siendo generosos, En cada encuentro nuevo con el Señor. Hemos de saber preguntar a Jesús, En la intimidad de nuestra oración como San Pablo, ¿Qué he de hacer, Señor? ¿Qué quieres que deje por ti? ¿En qué deseas que mejore? Fue sorprendente la infatigable labor apostólica del apóstol Pablo, Porque simplemente quien ama a Cristo, Sentirá la necesidad de darlo a conocer. Pues como dice Santo Tomás de Aquino, Lo que admiran mucho los hombres, Luego lo divulgan, Porque de la abundancia del corazón, Habla la boca. De esta manera, Ambos apóstoles se complementaron. Nunca pretendieron un poder terrenal. Lo único que les importó, Es que todos conocieran a Cristo. Lo aceptaran en su corazón, Y cambiaran de vida, Conforme al Evangelio. Que su ejemplo nos impulse, Y su intercesión nos ayude. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.